Esta tarta se merece cortar una porción. ¿Puedo? ¿Sí puedo? Ya está cortada, pero cortamos otra, ¿no? Sí, cortó otra. Ah, hubo ahí, ¿no? Sí, hay un carancheo. Hubo un ratoncito. Lo pidieron de la gerencia del canal. Ah, entonces que la disfruten. Muy bien. Fue provecho. Mirá esto, mirá esto. Pero tenés que decir, ¿cómo es? Esperá, qué crunchy esto. Dale. ¿Cómo? Ay, 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 ay. Mirá lo que es esto. Mirá qué es esto, madame. Hay pelas. Hay pelas. Peras. Queso. Hay queso. Mucho aroma. Hay verdeo. Espectacular. Hay estación. Hay estación. Hay chin-chin. Epa, y hay amor, y hay amor. Con él. Arranquemos a cocinar. Vamos a cocinar. La voy a probar, ¿eh? Bueno. Me voy a robar el platito de acá, permiso. Robes ese plato. Sí, me robo el platito. Esto viene acá. Está calentando sartén ya. Estoy calentando sartén, teneme la laja. Le tengo la laja, le tengo la laja. Me gusta mucho esta tarta porque tiene mucha presencia de relleno, mucha presencia y poca masa. Porque nos estamos cuidando. Es el otoño, pero viste que la primavera llega rápido. Hay que ponerse la bikini otra vez. ¿Usa bikini? Oh, Dios. Qué bien. Me alegro mucho. La parte de abajo nada más. Peras. Peras. Peras, peras. Usa la pera que usamos en la pastelería. Veo esa pera firme. Corlita. Que es la pera William Smith, que es esta variedad rígida, ¿no? Donde no oxida tan fácil. No. Me gusta mucho la pera a la cocina, madame. A mí también. Me gusta la pera con queso. Me gusta la pera con cardamomo. Me gusta la pera con vinito. Me gusta la pera. Con coriandro. Con achetos. Con miel. Vos y yo somos un buen matrimonio, ¿eh? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Hablemos con Juli. ¿Y por qué no? Usted ya me pidió matrimonio alguna vez otra vez. ¿Y usted qué me dijo? Le dije que sí, hasta que la muerte no se pare. ¿No se acuerda? ¿En serio? Sí. Aquí me tienes. ¿Y nos casamos? ¿Nos casamos ya? Ah, pues, ¿cómo? No, no hubo fiesta, no. No, ¿qué fiesta? Directamente nos fuimos de luna de miel. Claro. Te voy a probar esto. No, vivimos de fiesta nosotros. ¿Te gusta? Qué rico, ¿no? Bueno, escuchame una cosa. Tenía acá esto calentándose. Vengo para acá. Un poquito de aceite de oliva. Y voy con las peras. Ahí voy. Vení con las peras. Vamos, vamos. Un poquito de aceite de oliva. Dale que se me pasa. Sí, sí, sí. Voy, 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 voy. Perita. A Orellana lo invité a cocinar, pero se escapó. ¿Voy? No sé si tiene miedo, tirá. Dale. Vamos. Peras en qué? ¿En aceite de oliva? Con un poquito de aceite de oliva, nada más. ¿La vas a zonar con qué? Con un poquito, poquito, poquito de azúcar. Un poquito de pimienta y nada más. Madame, el poquito, poquito de azúcar es muy clave porque uno piensa en una tarta a base de peras y que lo lleva a la pastelería. No, acá estoy comiendo una tarta salada. Una tarta casi agridulce. Exactamente. Y la menta no puede faltar en esta cocina. Frescura. Pero le vamos a dar solo este poquito. Ahí vienen para acá y se quedan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora, paso número dos, porque hice el paso número uno y no lo dije. Ni pasa nada. Sí, volí, perdón, pero ya volví. No pasa nada, no pasa nada. Paso número dos y Cuartino ya le tiene un cartel por ahí que está dormido. No, no, nadie se duerme, nadie se duerme. Paso número dos, tres huevitos. Tres huevitos. Madame, perdón, el relleno, usted doró las peras, solo buscó dorarla nada más, no más cocción, ¿no es cierto? Nada más queso porque después voy a volver acá. Bien, 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 bien. Entonces, ahora seguimos con este relleno que tiene tres huevitos. ¿Y qué más? ¿Le paso? Páseme, por favor. Le voy pasando acá. Quesito, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quesito va a usar? Quesito timbo. Esencia de queso ahí en el relleno, ¿no? De este queso, buena presencia de este, le vas a poner un poquito de... ¿De un semiduro? Un semiduro, ¿para qué? Para que le dé ese picor al final. Esto es un matrimonio... Tiene que haber un picor, tiene que haber un picor. Como una maldad también. Es verdad, tiene que haber un picor. Y después viene el blancor. La pureza. La pureza de los niños. La suavidad. Del amante. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué pasó? Con el quesito blanco. Oiga, Matías, ¿qué pasó? Acá un queso crema firme, el que haya en casa. El que tengas en la heladera. Acá sí el que tengas en la heladera. Me gustó mucho que hagas un ligue o una liazón, todo a base de quesos. Todo. No hay crema. Fíjate que el huevo casi... No. Y casi que no se percibe el huevo, es cierto. Porque queremos quesito. Y cebollita de verdeo. No, espectacular, Matías. La parte, miro para allá, pongo acá. La parte verde, solamente la cebolla de verdeo. Increíble. Mucha. Mucha, mucho verdeo. Madame, veo que haces un ligue donde no hay líquidos. No. ¿Tendrá que ver porque estás trabajando con fruta donde puedes llegar a desprender? Porque en el calor del horno después, esas peras van a dar un juguito. Y el quesito este se va a derretir y va a ser ese ay, ay, ay que vos haces. Me encanta. Esto se queda ahí. En todo piensa, ¿eh? En todo piensa. Casi en todo. En todo. Vamos al paso número tres. Vamos. Vamos a hacer la masa. Entonces, tenemos dorando las peras. Gracias, Flor. Tenemos el ligue, gracias, Flor de mi corazón. Tenemos el ligue preparado. Masa de tarta, al estilo Madame, porque tus masas son muy ricas, muy crujientes y fáciles de hacer. Sí. Sí. Y no tienen sal. Viste que acá tampoco pusimos sal. Solo la salazón del queso y nada más. Y nada más. Ahora vamos a necesitar harina leudante. ¿Cuánto? 300 gramos. O una taza y un poquito. Para las viejas de mi corazón. Las de más de 60. Si pusimos 300 gramos de harina leudante o de secos, como decís vos. Sí. Ahora vienen los líquidos. ¿Y cuánto líquido le vamos a poner a esto? La mitad, mi querido. Esto lo aprendí de usted. 150. 150 de leche. Empezamos así. Y un poquito de harina, no, de aceite. Que tampoco casi necesita sal esta masa si estás usando leudante. No, no le voy a poner sal. Le voy a poner picor. Está espectacular. Pues las harinas leudantes que tienen ya agregado de sal, esa salazón, así que no necesita más salazón que esa. Vos me cuidás. Me encanta. Está es sin sodio agregado. A esas peras que Flor está cuidando, que se están calentando y dorando, le ponemos ahora un poquito de acheto. ¡Qué rico! Esa acidez. Esa acidez. Los pibes empiezan a cruzar el charco de nuevo. Vengo acá. Hoy estoy paso dos, paso uno. Vas y venís, vas y venís. Vas y vengo, así como la vida. A cuatro manos. A cuatro manos. A cuatro manos y vos te hubieras ensuciado y me hubieras sudado. Pero lo que quieras. ¡Orellana, help me! No, lo que quieras. ¡Orellana se fue! ¡Qué rico plato hizo Leo, Orellana! ¡Qué rico! ¡Es espectacular! Esa polenta blanca, una locura, una locura. Empezamos. A meter mano. A meter mano, a bajar. Es una masa muy suave. Y ahora entendí todo, a base de leche. Es una masa colita de bebé. Bien suavecita, es cierto, es cierto. Está fatal hoy. Sí, está fatal hoy. No, no, no. ¿Qué pasa? Me da como un poco de miedo las comparativas, pero viene muy bien el tema. Mirá. Viene muy bien. Venimos bien. Amaso. Amaso, pero amaso, viste, da un poquito de agua. Te echo un poquito, te doy un poquito de agua. Ahí va. Acá el mitad en relación al peso de la harina tiene que ver con la cantidad y la capacidad que tenga de... Y cómo vaya tomando la harina. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Sí. Porque también depende, no depende, de la molienda. Y yo quiero que esta masa sea así. Muy suave. Desprolija, punk. Sí. Desmechada. ¿Tenemos ya la tartera? Sí, tenemos la tartera. Tenemos la tartera. Me encanta que seas mi asistente. Tenemos la tartera, un poquito aceitada. Acá. Un poquito aceitada. Sí. Y esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Como siempre, manitos, bebitos. Me gusta este método que usa para... ¡Masajitos! Para fonzar, para forrar de manera rústica, simple. Que siempre el miedo es, ¿no? Que se me rompe la masa. No, se te va a romper nada. No pasa nada. Escuchame una cosa, ¿te gustan los masajes? Me encantan. Qué lindo, ¿no? Sí, me gusta mucho. Mirarte como un lagarto y que te masajen. Me gusta mucho, 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 mucho. Gruesita la masa, ¿no? Lo que te dé. Lo que te dé la receta. Lo que te dé. Y mirá, otra cosa importantísima es que sea, ves parejo. Porque si queremos una masa pareja, tenés esto, mirá. Que es otra versión. ¿Quiere que le pillotee acá? ¿Pillotee ahí? Le pilloteo. Si querés, si vos, si tu cabeza no resiste este desorden punk de la cocina de Madame Papine, entonces Flor te ayuda y te hace esta mega masa hermosa, mirá. Toda hidratada. Descansada. Eso no descansó ni hizo nada. Bien. Pedimos amor con las manos y ahora le hacemos un masajete. Si vos querés esta versión, Flor, tenemos... Que también está buena, ¿no? Acá tenemos el palote. Muy buena. Era muy grande. Que también está buena, ¿no? Escuchame la cosa. No, ese le va muy bien. No lo puedo levantar. Es que a mí me gusta. A mí me gusta. Están tan acostumbrados que les pido ese siempre. Dale. Sí, es muy cómodo porque, mirá, el mismo peso, el mismo peso. ¿Qué pasó, Madame? Madame. Pero, Madame. Una señora mayor. Pero bueno, que mirá, no puedo. O sea, ahora voy, ahora voy. Ahora voy, ahora voy. No importa. Mirá, soy madre. Así que, ¿sabés qué? ¿Qué? Va, vos podés todo lo que quieras. ¡Chimenti! Podés todo lo que quieras. Poneme una música. Poneme un rock and roll. Podés todo lo que quieras, Madame. Ya saben si pasa algo con mi cadena que hay que llevar, ¿no? Mirá, Madame, cómo viene esto. Mirá, 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 mirá. Es hermoso. ¿O no? Mirá esto. Ya casi la tenemos, ¿eh? Mirá. Ahí va. Mirá. Mirá, mirá. Esto es para el director. Diré. Bien finita la masa la estás estirando y prolija. Con esto me gané el sueldo, ¿no? Y son dos maneras de ponzar que me parece tan buenísimos los dos caminos. De forrar, de ponzar. Yo estoy trabajando como si fuera el primero de mayo. ¿En serio? Sí. El día, bueno, el primero de mayo yo tengo que descansar, no trabajar. Mirá, mirá cómo va esto. Bueno, ya está, me cansé. Esto te queda así, ¿ves? Hermosa. Hermosa como la que compras, pero la haces vos. Se va a ir porque vamos a usar esta. Verí. Mirá, me gustaría, mirá esto qué lindo que se ve. Sí, pero llevarlo al fuego porque necesitamos calor ahí. ¿Al fuego? ¿Apollo? ¿Al fuego? Sí, sí, ponle a pollo, a pollo, tranquilo. Vamos. Entonces teníamos la masita con los masajitos. Tenemos esto, relleno mucho quesito. Qué bien esto. Qué rico, ¿no? Muy rico. Esto te digo que hasta para una merienda, ¿eh? Sí. Porque va con el vinito o el copetín y con una tacita de té con... Mirá, Corbacho me dice, ¿con vino? Sí, con vinito y con una tacita de té con leche. Totalmente. Amo las tartas con café con leche. Las tartas saladas. Amo. Esta te la llevas a tu casa, entonces. Gracias, mi amor. Mirá. Me gustó mucho lo que estás haciendo. No mezclaste el ligue o la liazón con el relleno. No. Pusiste todo el ligue por debajo. Sí. Me encanta. Las peras. Sí. Las peras que tenían un poquito de azúcar, aceite de oliva. Un poquito de acheto. Un poquito de acheto. ¿Llamaste al bombero? Menta. Y el bombero está preparadísimo. El bombero está por allá. Bueno, esperemos que esto salga. A ver. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ahí va esa! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Guarda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, madame! ¡Los pego! ¡Qué lindo, madame! ¡Qué lindo, madame! ¡Listo! Bueno, esas que están ahí calientes no las podemos poner aquí. Bien, 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 bien. Vos en tu pastelería hermosa decís sembrar. Sí, las acomodo, las siembro. Yo digo clavar. Bueno, muy bien. Vamos. Es verdad, es verdad. Cada uno con su técnica y su léxico, totalmente. Por eso nos llevamos bien. Muy bien. Peritas, estás poniendo... Ahora me agarró como el orden. No, y estás poniendo de manera muy técnica también la pera con la piel hacia abajo. ¿Qué es bueno? ¿O no? ¡Qué clara la tiene, eh! ¡Qué clara la tiene! Mirá, pone la piel hacia abajo. Para mí tiene dos grandes ventajas poner la piel hacia abajo. Una, ¿cuál? No se quema en el horno la piel. Muy bien. Dos, corto la tarta más fácil. Yes. Porque cuando la piel está arriba, quiero cortar la tarta y tironeo la piel y me arrastra todo el relleno. Me encanta. Hermosa está quedando esta tarta. Diga lo que yo tengo que decir. ¡Qué merda! Mira, esta tarta. Esto sería una porción, dos porciones, tres porciones. Y le vamos a hacer ahora... El set. ¿Por qué hoy estoy...? Bueno, está muy pastelera, eh, con la tarta que está haciendo. ¿Vos decís? Muy prolijita. No, no, jamás. Muy simétrica. Ahora va a ser como derrapo enseguida. Me voy a la banquina. No, no, no. Sí. No va a derrapar nada. Mirá lo que es eso. Bueno, bien cargada de peras porque toda esa pera va a bajar volumen. Si le ponemos pera, que se vea. Bien. Sí, no me venga con cositas chiquitas. Bien, 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 bien. Todo grande. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, madame. Hermosa. Horno, madame. Horno. Horno medio. Medio, medio, medio. O bajito. Medio, casi bajito. ¿Por qué? Porque esta masa se va a cocinar muy rápido. Tiene que apenas dorarse. Sí. Yo te digo 10 minutos y esto ya está. Esta es la que hizo Flor, que no tiene nada que ver con esta, pero igual, mirá. Tiene. Claro, podrán decir, ¿cómo es esto? Esta fue al horno y volvió así. No, vos tiraste la masa más larga, más grande. ¿Qué pasa? Flor, bombona. No tiene micrófono. Sí, tiene, tiene, tiene. ¿Qué pasó acá? Íbamos a hacer tipo una crostata. ¿Cuándo? ¿Yo te dije? Ayer hablamos de eso. ¿Qué? Te la andaste y dijiste, bueno, hago esto. Ah, bueno. Y salió esto. ¿Cómo sabías? Hay dos versiones, hay dos versiones. ¿Qué te quiero? ¡Está bien! Bueno, basta, chao. Hermosa, hermosa, hermosa. Adiós. Che, le damos el pase a nuestro líder.